Con sabor a la lejadera señores, saludos Mueve mi cuerpo con pasión, disfrutando todo el tiempo ¡Feliz! ¡Y dice! Baila, 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 baila y le caerá Baila, 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 baila y le caerá Baila, 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 baila Baila, 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 baila y le caerá Baila, 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 baila y le caerá ¡Tabá! Y esto es para que la goce todo el mundo, el sonso grande, mi segunda patria, Wesley Acai, el Tomás Jeffers, con orgullosamente, un copotero mitad y mitad capitalina, con mucho orgullo. ¡Gracias! Un fuerte aplauso para mi amiga Yajaira, se lo merece, y le vamos a hacer otro cumbión primero y más adelante. Ok, gracias.